Tenemos que resolver x-3 elevado a menos 2 Tenemos entonces una potencia de exponente negativo Sabemos que para eso tenemos que hacer la inversa de la base para poder dejar el exponente positivo Así que nos queda 1 dividido x-3 elevado a 2 positivo, que es lo que queríamos Y ahora nos queda solamente resolver este paréntesis que corresponde al cuadrado de un binomio Así que cuadrado al primer término, x al cuadrado menos el doble del primero por el segundo El doble del primero es 2x por 3, nos quedan 6x más siempre más y 3 al cuadrado 3 por 3, 9 Esa es la forma de resolver Coloco otro binomio, x más 5 elevado a menos 2 Entonces sabemos que hay que invertir para que el exponente quede positivo Por lo tanto 1 dividido x más 5 elevado a 2 positivo O sea, 1 dividido cuadrado de un binomio Cuadrado al primer término, x al cuadrado más el doble del primero por el segundo 2x por 5, 10x más siempre más y 5 al cuadrado 5 por 5, 25 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!